Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar en este caso de un candidato a presidente ecuatoriano que en el debate presidencial en Ecuador dijo que el presidente argentino Alberto Fernández le prometió el suministro de 4.4 millones de vacunas. Vamos a escucharlo. Por eso yo hace pocos meses me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis para poder atender a ustedes, ecuatorianos. Bueno, allí está el candidato Arauz. La pregunta es, el presidente argentino, ¿puede prometerle esto a un candidato de un país vecino? ¿Es él el que decide a dónde van las dosis de las vacunas? ¿Es el dueño de las vacunas en la Argentina? Bueno, vamos a hablar de esto con Luis Juez, él es diputado junto por el cambio, fue embajador allí en Ecuador. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Luis. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué te provoca escuchar en un debate presidencial en Ecuador el candidato diciendo que el presidente Alberto Fernández le prometió 4.4 millones de vacunas? Yo me entero de la noticia a partir de que me comunica la producción, entonces se me ocurre llamar a Ecuador a algunos amigos, a algunas familias tradicionales de Ecuador que estaban consternados. Consternados porque este candidato, que es el candidato del partido de Correa, es cierto que fue recibido por Cristina Kirchner y por Alberto Fernández, es cierto que es el candidato oficial del Correaismo en Ecuador y es cierto que no fue ningún debate, solamente el que hizo el Consejo Electoral donde anunció esta promesa del presidente argentino. Ecuador fue un país, y es un país muy golpeado por el tema de la pandemia, las primeras imágenes que llegaron a la Argentina de muertos en la calle Guayaquil todavía hacen que a uno se le estremezca. Fue terrible el colapso de los primeros 20, 30 días con el tema del coronavirus. Entonces es un tema que ha pegado, como ha pegado en todos estos confines el tema. Y hay una expectativa como tenemos todos los argentinos. Me contaban, a partir de ahí se generan un montón de comunicaciones y llamadas. La verdad que, primero la primera pregunta es la que te preguntas vos, Leonardo, ¿la puede el presidente argentino prometer? ¿La Argentina produce vacunas? ¿Esa vacuna que prometió Alberto Fernández son vacunas que producen un laboratorio argentino de propiedad y de patente argentina que nosotros podemos prometer? ¿O simplemente estamos jugando con la vida y la muerte, con la expectativa electoral, utilizando una cuestión tan delicada como el tema de la vacuna? Ahora, Luis... La gente está espantada en Ecuador, te quiero contar. Claro, yo recuerdo bien cuando contábamos y lamentablemente veíamos imágenes de cadáveres directamente dejados en la calle, digo, en Ecuador. Hemos visto la situación y también conocemos la situación aquí en la Argentina, los faltantes que hay hoy. En el mismo día escuchamos la noticia del vuelo argentino yendo a Moscú a buscar 600.000 dosis y resulta que al final nos van a dar 220.000. Es decir, hay faltantes vacunas en el mundo. ¿Puede el presidente argentino ofrecer las vacunas argentinas a Ecuador? En este caso se supone que son las de AstraZeneca las que les prometió. No, no puede, no puede. Es un acto de irresponsabilidad. Pero ¿por qué no le van a mentir a los ecuatorianos si nos minten a los argentinos? ¿Por qué no va a generar una historia, una película o un relato a 7.000 kilómetros de distancia si lo haces con tus propios contribuyentes, donde un día le decís que vamos a buscar 10 millones de vacunas, donde decís que el 31 de diciembre vamos a tener 10 millones de vacunados, donde ayer dijiste que salían los vuelos de aerolínea a buscar no sé cuántos millones de dosis y resulta que nos enteramos ahora que son 200.000 y que el propio laboratorio ruso dice que van a tener que extender el tiempo y preven la entrega completa o empezar a entregar a partir del segundo semestre. ¿Por qué no le vas a mentir a un país generando una expectativa con el verso de la patria grande, donde lo incluyen a Correa e incluyen el partido de Correa y le dan un elemento a un candidato para que en el medio de la incertidumbre, el temor, el miedo y el dolor, el tipo de la política más barata y más berreta a una campaña electoral? ¿Por qué no lo van a hacer si lo hacen con nosotros? Yo quisiera pensar que el candidato sea extralimitado y que nuestro presidente jamás le puede haber dicho semejante locura porque utilizar la vida y la muerte como un elemento de campaña electoral es claramente condenable. Yo quiero pensar que Arau está desesperado, que los números no le alcanzan, que la pelea con Lazo lo tiene a una distancia que hace que prometa... Si aún fuera cierto es un acto de locura en campaña electoral, prometerse semejante cosa, ¿no? ¿Vos crees que puede haber mentido el candidato o que efectivamente el presidente Alberto Fernández en la reunión le prometió esta cantidad de vacunas? Yo lo conozco en Ecuador cuando tuve como embajador, tuve oportunidad de conocerlo, conozco cómo funciona Alianza País, también es un partido con una terrible construcción de un relato oficialista. Por eso hay una simetría entre Correa y Cristina. Ellos generan una idea, la producen, la ornamentan, la venden, después la patentan. En eso, palabras más, palabras menos, igualito a mi Santiago, así como decía la canción Casamás, Casameno. Ahora, conociéndolo también a San Hernández, te puedo decir que... Y conociendo ese nivel de proclividad, de decir una cosa por otra y de fantasear, te diría que me parece que alguna parte de esa conversación ha existido, porque si no es un acto de imprudencia que en Ecuador ha causado hoy un estrépito en todos los medios de comunicación. Está todo el mundo preocupado porque no solamente dijo que le habían prometido, sino que lo utilizó para diferenciarse del gobierno de Lenín Moreno, diciéndole, lo que ustedes no pueden resolver, la respuesta que ustedes no le pueden dar al pueblo ecuatoriano la voy a traer yo cuando sea elegido presidente. Ha sido un golpe bajísimo. Yo te diría, con todo respeto, y seguramente así está el derecho a la duda, pero te diría que para fantasear de semejante manera a alguien acá en la Argentina, en esa reunión que tuvo, le ha dicho que esto podía suceder, ¿no? Y si eso no fuese así, entonces enseguida desde el gobierno argentino tendrían que salir a desmentirlo, ¿no? Para también llevar tranquilidad al pueblo argentino, en este caso. Luis, te quiero cambiar de tema. Seguramente que, a ver, si alguien la dice al canciller Solá, que por Dios que ponga a funcionar la cancillería o la embajada misma en Ecuador, desmintiendo esta cuestión, si esto no es cierto, porque te quiero reiterar, desde que pregunté hace 3, 4 horas, me han llamado no menos de 20 personas muy importantes de Ecuador, preguntándome, que yo le di precisión, le dije, no tengo ninguna precisión, no soy un hombre del servicio diplomático, no soy un hombre de la cancillería, acá en Argentina no se comentó nunca nada de esa reunión, fue una reunión casi secreta, así que yo le podría decirle que si es verdad o que es mentira, así que hay una gran expectativa del pueblo ecuatoriano porque la están pasando muy mal como nosotros, ¿no? Claro. Luis, te cambia por un momento de tema, porque no quiero dejar de preguntarte por lo que está sucediendo en Formosa, ¿no? La cantidad de denuncias que están llegando y sobre todo lo que dijo también el senador y jefe del bloque kirchnerista José Mayanz con respecto a los derechos, ¿no? Que en la pandemia no hay derechos, diciendo, bueno, claramente lo que estamos viendo en Formosa. No, un espanto, un espanto, un espanto. Y yo la verdad, yo entiendo que hay una doble vara, una doble, un doble metro para medir las mismas circunstancias, o sea, los derechos humanos cuando están en boca de los dirigentes K son derechos humanos irrenunciables, pero cuando lo plantea cualquier ciudadano común es una mentira, una puesta en escena, un acto opositor. Yo te puedo contar porque me ha tocado con matrimonios cordobeses que tienen familiares en Formosa lo que han vivido estos últimos días, no son mentiras, más han tenido registro en los medios de comunicación de Córdoba. Es un espanto, un espanto. Yo no puedo creer que todavía el presidente puntualmente no se haya expedido con respecto a la conducta de Gildo y Fran. Yo no digo que lo condene, no digo que le quite el saludo, que lo maltrate públicamente, pero que los organismos de derechos humanos y que el presidente de la nación y que el gobierno a partir de su partido político, el partido oficialista, haya salido a respaldar esto que a todas luces es un acto de vejámenes y de violación flagrante de los derechos humanos, un gobierno que se llena la boca hablando de derechos humanos. La verdad es inadmisible que el secretario de Derecho Humano, que hace nueve meses atrás desesperadamente pedía por la libertad de un montón de delincuentes políticos que se hicieron ricos a costillos de los pobres, pidiendo la liberación transitoria de ellos por el tema del COVID, que hoy no intervenga con actitud, con prontitud, con rectitud y con objetividad. Lo que está pasando en Formosa es realmente condenable. No importa cómo piensen, no importa si son quineristas de la cámpora, de cambiemos, radicales. Lo que está pasando en Formosa y pasa en muchos lugares del interior de la Argentina, en la democracia es absolutamente inadmisible. Bueno, Pietragala recién hoy fue a Formosa, llegó en el medio de muchas protestas y denunciaron que uno de los centros de aislamiento, o centros de detención, como muchos llaman, fue vaciado, justamente porque llegaba la visita del secretario de Derechos Humanos, Pietragala. Bueno, tengo información de vecinos de Formosa que se han comunicado, hoy estuve hablando con algunos de ellos que me comentaban esta mañana de que ya tenían preparado como una recorrida de shopping para llevarlo a algunos lugares, que habían claramente vaciado a algunos lugares de detención, llevando al personal para evitar el seguimiento. Pero en esto el secretario de Derecho Humano no se puede dejar meter el dedo en la boca. También me comentaron que el secretario de Derecho Humano no puede dar crédito porque yo no lo escuché, habría dicho que esto es una maniobra de la oposición formoseña para tratar de instalar una imagen que el gobierno de Formosa no tiene. Yo te quiero decir que el argumento del gobierno de Formosa para mostrar estadísticas con respecto a los infectados y a las personas muertas con respecto al tema del COVID no puede ser para nada alentadora. Es un criterio fascista. Entonces metámonos todos en la cárcel, vayamos todos de voto o en la cárcel de encausado en Córdoba y decir, bueno, ahí estamos a salvo, le privamos todos los derechos y todas las garantías constitucionales pero le garantizamos la vida. Es una locura. Sinceramente, yo lo digo, recién escuchaba el llanto de la chiquita que tenía al aire recién contando esta cuestión. Yo no sé qué le pasa a la justicia argentina. Yo no sé, sinceramente lo digo con todo respeto, con treinta y pico de años de voto penalista no sé qué carajo le está pasando a los jueces que no ven lo que todos estamos viendo. Yo no sé qué pasa, que el juez federal de Formosa, el fiscal federal, la justicia no puede ver eso que es obvio, ostensible. Esto que acabas de contar vos, ¿cómo va a poner libertad a un tipo que claramente, por lo menos demoralo el tiempo que te da el Código de Procedimientos? ¿Qué le pasa a la justicia en este país? Te digo, es tan vomitivo como la conducta de algunos funcionarios políticos. Yo no lo puedo creer. Te juro que en muchos años en ejercicio de la profesión y particularmente en el derecho penal, no puedo ver una justicia tan ciega como la que estoy viendo últimamente. Bueno, y veremos ahora cuál es la respuesta que dan con respecto al pedido de Avias Corpus, ¿no? El fiscal Pleya se pronunció que vaya a la justicia provincial, cuando ya sabemos lo que es la justicia provincial en Formosa, ¿no? Absolutamente cooptada. Bueno, veremos a ver qué dice Casación. Bueno, eso pasa en todas las justicias provinciales de gran parte del país. La mayoría de los gobiernos llevan 20 años gobernando. Te lo digo por Córdoba, que era la cuna del derecho, la oralidad y de la independencia del Poder Judicial. O sea, las justicias provinciales son, casi te diría, secretaria de los departamentos ejecutivos. Así que yo le diría al fiscal Pleya, maestro, no sea el boludo, no espere que la justicia formoseña vaya a hacer algo en contra del gobernador de Formosa. Eso no existe en ningún manual de derecho de Formosa. O sea, digo, no nos hagamos los tontos tirándonos responsabilidades. Porque si tenemos un país republicano y federal, el concepto de federal tiene que ver con esto. Cuando vos ves que alguna cuestión de esta tan complicada, vos tenés que intervenir y no sacarte el lazo de encima, decimos esto es un problema de jurisdicción provincial. Obvio que es una cuestión de jurisdicción provincial. Pero si vos ves que la justicia durante estos 11 meses no ha actuado en ninguno de los casos, porque no es el primer caso ni el primer hecho que toma repercusión periodística. Venimos con una seguidilla de hechos de vejámenes y de hechos de violación de derechos humanos en la frontera de Formosa y adentro de la misma Formosa. Y no he visto una sola actuación judicial. Ya debería, la corte ha tenido que intervenir con respecto a los varados en la frontera que no se lo dejaba de entrar. Así es que deberíamos tener un país mucho más federal y ahí donde se nota de la justicia y la independencia de los poderes. Deberíamos actuar con mucha más energía. Y si no lo hace la justicia, el gobierno, el presidente Fernández, debería levantar el teléfono y decirle a Gildo, mirá Gildo, esta no te banco, hermano, esta no. Porque es un precedente horrible. Con este criterio vamos a terminar encerrando a la gente porque con este criterio le vamos a salvar la vida. Pero no le podés conculcar todas las garantías y todos los derechos sobre texto que te doy la vida. Yo escuché la declaración del senador Mayan y después por más que la quiso acomodar, sonó horrible. Sonó que bajo la pandemia se te conculcaron todos los derechos y vos estás habilitado. Se hizo el poder a quitarte absolutamente cualquier reclamo y decirte yo te garantizo la vida y el único derecho te voy a garantizar la vida. Como yo digo que la tenés que vivir. Eso no existe ni, no sé, ni en la época de la dictadura militar se animaban esas bestias a plantearlo de esa manera. Pero después a senadores como Mayan le dan el premio de ser el jefe de la bancada, ¿no? Bueno, pero lo conozco. Yo he sido senador con Mayan. Es un senador disciplinado como poco. Y obviamente la respuesta de Mayan va en sintonía con lo que quería escuchar el poder político. Y esto no habla ni bien ni mal de Mayan. Mayan el papel que cumple o que le piden que cumpla lo hace con absoluta rectitud. O sea, no le pida que se aparte del libreto. Yo no le voy a pedir a Mayan que tenga otra conducta. Pero sí le voy a pedir al presidente que es el presidente de todos los argentinos. Mayan es el presidente de la bancada del kirchnerismo. Pero Alberto Fernández es el presidente de todos los argentinos. De todos los argentinos. Inclusive de quien le habla. De todos los argentinos. Inclusive de aquellos que están diciendo, presidente, miren lo que nos está pasando en el gobierno de su amigo, el gobernador Gildo Inflán. La verdad, nos están conculcando cualquier garantía y cualquier derecho que consagra la constitución. Por eso le digo, y esto no está, no es una discusión política. A mí cuando me dijeron de la intervención, yo dije no pidamos cosas que no podemos conseguir. Porque la gente te mira y después te mide conforme la expectativa que vos le generas. Si yo digo, intervengamos Formosa sin tener los diputados para intervenir, sin poder plantear esa cuestión, sin tener garantizado que en el Parlamento lo podemos hacer, suena como que yo también me saco el saldo de encima. Digo, es más fácil pedirle a las autoridades que actúen. Pedirle a las autoridades que apliquen el derecho. Pedirle al secretario de lucho. Bueno, vaya, maestro, ¿qué necesita? Le faltan hasta en el auto, lo paso a buscar, lo llevo yo. Pero vaya ya, Formosa. No puede demorar 72 horas para ir a esperar que le acomoden el escenario. Pero la verdad es que lo que estamos viviendo son momentos complejos y si todo hace pensar que va a venir una segunda ola y que la vacuna no llega en los términos que el gobierno con su redacto fantasioso ha generado, lo que deberíamos actuar también y preparándonos porque hay escenarios que se van a complejizar porque el humor social se ha puesto bastante pesado, ¿no? Luis Juez, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un beso grande. Hasta luego, buenas tardes. Hasta allí, Luis Juez, diputado de Juntos por el Cambio. Momento de ir a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.